Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Dan Machin Memorial Freeze Y el día de hoy lo que vamos a hacer es sumonear, es gastar un par de piedritas A ver si es posible y podemos conseguir a las nuevas personajes de la colaboración con Date Alive O Date Alive, no sé cómo se dice, pido disculpas Así que venga, vamos a ir directamente al apartado de Summonogacha He de admitir que me fui de idiota porque no sabía a qué iba a llegar esta colaboración Y me gasté hace un par de semanas, ya lo saben ustedes, como 8000 piedras A lo pendejo, entonces bueno, es lo que hay Sí que es verdad que las personajes de ese momento me encantaron, me parecieron espectaculares Pero si hubiera sabido que iba a haber una cola, no me hubiera gastado nada Así que bueno, por aquí tendríamos el primer banner Que me parecen todas simplemente preciosas, están espectaculares ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es la mejor? No tengo ni idea, ni me interesa Yo las quiero conseguir por colección Este banner he de admitir que lo más probable es que no le tire, ¿vale? No porque no me gusten las personajes, porque obviamente también me gustan La que más me encantaría de este banner sería la chica de pelo blanco Pido disculpas porque los nombres no me los sé Si alguien me pregunta hasta dónde me he visto o si conozco algo de Date Alive Primera temporada, segunda temporada, segunda no tanto Así que pronto me la ve hasta la mitad y la dejé por ahí O vi el inicio y la dejé por ahí Y de la primera obviamente la chica que más me encanta es Toca Si no recuerdo mal, creo que se llama aquel da de este banner La chica de abajo a la derecha, la de pelo morado Así que vamos a sumonear, ¿vale? Yo os digo, todo va para este banner En el momento en el que yo logre conseguir a las 3 de este banner Si me sobra algo, pasaré al siguiente Si no, voy a tirarlo directamente todo aquí Por si de pronto puedo conseguir algo de dupe Dicho esto, primera multi Ya os digo, también he de admitir que tengo que agradecer A todas las personitas de Twitter, ¿vale? Porque tengo entendido que hubo como una especie de celebración Podríamos decirlo En donde por X cantidad de retweets Me gusta o todo ese tipo de cosas, ¿vale? Que yo no entiendo muy bien de todo eso Y van a regalar piedritas Y el día de hoy me dieron creo que 1400, 1600 piedras Entonces se agradece Se agradece porque si no, no estaría yo sumoneando el día de hoy Así que verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que utilizan Twitter Y hacen todo este tema de los desafíos ¿Vale? Así que ahora sí Centrémonos en el banner Me di cuenta De que no apareció lo del arco iris Miedo me da porque tengo entendido que la primera siempre es garantizado Pero Pero vamos a ver Se transforma, por favor Me cago en todo, ya empezamos Ya empezamos con el vete este Me cago en todo Transformate, por favor, te lo pido Bueno, 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 bueno Esto es una fiesta, esto es una fiesta Dame algo bonito, se tiene que transformar ¡Oh! Súper, no sé cómo hablan las personas Así que, bueno, me callo ¡Uy! Yo creo que es la de la izquierda, ¿eh? ¡Oh! Tómalo, tómalo Es que la de la izquierda Tiene voz como de mala, ¿sabes? Tiene voz como de mala A ver, yo os digo, los nombres de las personajes Creo que solo me acuerdo de la chica de pelo morado Que es Toca y espero no cagarla Y las demás, no tengo ni idea Ahí ya pido disculpas No tengo ni idea Otra que también me gustaba mucho Kurumi se puede llamar ¡Ostras! Es que no me acuerdo, ¿eh? Era que en los ojos Tiene como una especie de Cosa como reloj Y es que no sé No tengo ni idea No tengo ni idea Me gustaba también harto esa Creo que el traje era como negro con amarillo Algo así muy raro Pero bueno Me gusta Primera multilla, obviamente Una de las que quería Menos mal que este juego Tiene lo del garantizado Me gusta mucho Y vamos a seguir sumoneando ¿Por qué? Porque Ice Tengo entendido que La rubia que está en esta banner Es Ice Me encantaría también que me saliera Aunque bueno Esta multilla no tiene muy ¡Uy! No tiene muy buena pinta Me callo ¡Uy! La de abajo a la derecha Yo creo Toca ¡Oh! Pues mira Es Ice Es Ice Aunque bueno Ya me he pasado la historia No entiendo un carajo de japonés Debo admitirlo Pero con el tema De viendo las imágenes Y todo eso Tengo entendido que a lo último La pelea final es Ice De Danmachi Contra esta Ice De Dati Alive Es algo muy raro No sé muy bien Cómo va la historia Muy contento Pensé que iba a ser una mierda De multi Porque las porticas eran de oro Vamos Pero muy contento Se transforma Ya sería espectacular Ah bueno Bueno No pasa nada No pasa nada Sigamos Sigamos Si al caso hay otro de oro Obviamente Miramos a ver si se transforma Muy contento Ostras Dos multis Dos nuevas personajes A ver Es que me dan muchas ganas De seguir retirando Para que estas personas Tengan dupes Y así poderlas utilizar Mucho más Obviamente que sean más fuertes Pero no estoy seguro Se transforma Me cago en todo Me cago en todo A ver Banner A ver Me estás dando muchos oros ¿Vale? Me estás dando muchos oros Ay quería que me hubieras dado Otro arco iris En esta multis Ha sido espectacular Pero bueno No pasa nada Ya tenemos Ya tenemos Qué pena que no sé hablar Dos nuevas personajes De las tres que hay en este banner Así que por favor Lo pido Que en la siguiente Multi salga la tercera A ver si es posible Y por lo menos En la de En la de cuatrocientos Que nos garantiza algo En la otra La primera Nos sale la chica de pelo blanco Y yo ya con esto Me quedo muy contento Me quedo muy contento Porque ya os digo Para no tener nada de piedras Y que gracias a Twitter Pueda sumoner el día de hoy Y poder conseguir a las personas Por lo menos por colección Yo me voy muy feliz Esta multis no tiene muy buena pinta Así que voy a ir pasando rápido Pero decía eso mismo Ahorita de la otra Y me sorprendió mucho Pero bueno Está sin Bueno Sin más Ok Entonces Tendríamos otra vez La de cuatrocientas piedras Un personaje del banner Garantizado Y me quedan mil trescientas O sea Me quedan Tres multis Podríamos por variar Tirar la primera a este Y luego tirar las otras dos A este Pero es que es Es que es gastar una multi Y no estoy seguro No estoy seguro Creo que las dos Que son Las que van en el campo de batalla Ya las tengo Me faltaría al asistente De este banner Déjamelo miro Vale Déjamelo miro Porque no tengo ni idea No lo he mirado antes Vale Vale Bueno Es que los artes Están tremendos Si me faltaría La asistente A ver Soy sincero Está muy guapa Está muy Pero que muy guapa Hermosísima Pero es que asistente Ni fu ni fa En cambio Tengo entendido Que la chica de pelo blanco De este banner No es asistente A ver Vale Vale No es asistente Por lo cual Venga Voy a tirar Solo esta multi A este A ver como nos va Y si al caso Ya continuamos en el otro Por favor Sería precioso Que me saliera Mira Que me salieran Las tres En la misma multi Eso si que sería Precioso juego Pero bueno Vamos a ver si es posible Y por lo menos salen dos Arcoiris Se transforma Ay por favor Ay por favor Juego Por favor juego A ver También tengo que decir Que si de pronto Hay algún fallo Con el tema de De la grabación O algo así O he tenido que cortar Algunas partes o algo Es porque últimamente No sé muy bien por qué El celular va muy mal El celular va muy mal Entonces ya os digo Si de pronto tengo que Que cortar algunas partes Aquí Porque de pronto Yo en edición o algo Veo que no suena O si traba O algo por el estilo Pido disculpas de antemano ¿Vale? Espero por favor Que no falle nunca Cuando salgan las personas De esa arcoiris Si no me da algo ¿Vale? Por favor lo pido Loki Muy bonita Me callo Igual no conozco a ninguna La de arriba a la derecha O la blanca Ay que sea la peli blanca Por favor Por favor Por favor Tómalos Ya no tiro más a este banner Ya no tiro más a este banner Muy contento Estoy muy pero que muy contento Ya prácticamente no tiro Absolutamente nada a este banner Ya conseguió la que quería Y vamos ahora sí A continuar Con el siguiente banner Ahora tendríamos La garantizada Vaya aquí Por favor lo pido Si me sale el asistente Sería precioso Dupes de las otras dos personajes También sería espectacular Así que Vamos para la Por favor Si es posible Una multi Con más de un arcoiris Garantizado Sería también Espectacular Sería increíble Así que mira por favor A ver Me está dando cosita De no ver Las puertas en arcoiris Porque en teoría es garantizado Pero me da mucho miedo Me da mucho miedo Que no me dé nada Que no me dé nada Pero bueno Dos personajes Tres se transforma No se transforma Me cago en todo Pasamos al siguiente El cuarto Tampoco nada Bueno ese se transformó O que ese se transformó Pero no me interesa No me interesa No me interesa Tampoco me interesa Bueno Me da a mi que nos vamos a llevar Solo el Solo el garantizado Ah maldita sea Porque este juego No me ama Este juego No me da una multi Así muy potente Me cago en todo De verdad Garantizado Por favor Uy Es que ya no sé Si es la Ice Esta de Si 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 Bueno No está mal Un dupe Un dupe A ver que también Vi por Twitter Que una personita Que logró conseguir Hasta Ice Vale Full dupes O sea Totalmente al máximo Y Y que no la quería Que no la quería Y dije Pero como es posible Que consigas Una persona de colaboración Totalmente al máximo Y no la quieras Y que quería cambiar la cuenta Y una cosa así Que no puede ser posible Pero bueno Me queda una multi Me queda una multi A ver No me voy mal A ver Las únicas dos opciones Que me encantarían Ahora mismo Es O uno O dos Si es posible Dupes más De Ice Para que sea Mucho más potente O la asistente ¿Vale? Bueno Que por lo menos Me dé un arco iris Yo ya con eso Me voy feliz Así que venga Última multi Y a ver que nos toca También decir También decir Que Que En la global En el Danmachi Versión global O bueno Versión en inglés Creo que es Ya estoy ahorrando Ya estoy ahorrando Porque en teoría O quiero creer Yo no sé cómo funciona El mundo de Danmachi Memoria Freeze Quiero creer Que en estas próximas Semanas o meses Esta misma cola Va a entrar a esa versión En inglés O espero que sí Por favor lo pido Y ya tengo un par De piedritas Ahorradas Así que Sería vamos Maravilloso Más que todo Porque como perdí mi cuenta Esa global en inglés O sea no la pude volver a jugar Pues inicié otra Pues inicié otra Y dije Mira Voy tirando a un par de banners Como para tener Algunos personajes Y se transforma Me cago en todo No tenemos nada Pues en esta multi No tenemos nada Entonces ya os digo Está ahorrando bastante Por si de pronto Eso Llega alguna cola O algo Poderle tirar Ah mira Pues no era último Sigue 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 Me cago en todo Ay que ilusionado Me pegué No me jodas Pensé que ibas a subir Un poquito más No era el último No era el último Pero Uy sigue subiendo Sigue subiendo No puede ser posible Me está tomando del pelo Este juego Me cago en todo No me refería A que evolucionaras De plata a oro Quiero que de plata a oro De oro A platino Bueno a arco iris ¿Sabes? Juego A ver No me voy mal No me voy nada mal Ya os digo Tenía yo creo que 800 piedras Una cosa así O sea solo tenía Para dos Tres multis Más o menos Y gracias a las que han regalado Pues he podido Summonar mucho más Entonces Lo importante Lo importante Equipos Vamos a colocarnos Bueno en este En el último Creo que es siempre Donde lo hago Bueno Los de Shingeki Se van a mover de aquí Por favor Un poquito Un poquito de espacio Primera ¿Dónde está la primera? Es que no encuentra nadie Ahora Tienen que estar más abajo No en teoría Estoy intentando mirar detenidamente Para no cagarla Exacto Aquí está la primera Perfecto Ya miramos los artes Ya miramos los artes Porque realmente También son espectaculares Aquí tendríamos la segunda Luego tendríamos A la chica de pelo blanco Que a ver Si los nombres Se subirán en Hiragana Sería un poquito Más fácil de leer Pero como todo está en kanji Pues es más complicado La verdad Creo que no salió nada más Porque lo demás Fueron dupes de ice Y asistentes No lo tocaron Entonces prácticamente Solo serían Estas tres nuevas personajes Que yo os digo Me voy muy pero que muy contento Aparte los artes Están Están bellísimos Son una locura Bien me ha tocado Hacer un pequeño Mini cortecito Porque me acabo de dar de cuenta Que al parecer No es el celular El que va mal Sino es la aplicación Con la que grabo Entonces Creo que nos habíamos quedado Viendo el arte De lo que sería Esta chiquilla de acá Que bueno Es que ya lo he dicho todo Es que está guapísima Está muy pero que muy hermosa Me encanta Aparte el diseño Del traje y todo Y me jode mucho Me jode mucho Me di cuenta esta mañana Mientras me estaba poniendo A Estia en la pantalla de inicio Y es que los personajes Que tú consigues De colaboraciones No te los puedes colocar Como favoritos Para la pantalla de inicio Y me parece Una falta de respeto Juego por favor Me encantaría Que en alguna próxima actualización O algo por el estilo Lo colocaran Porque Porque sería muy bonito Tener a esos personajes En la pantalla de inicio Pero bueno Continuando con el tema De los artes Esta también está Exageradamente guapa Y mientras hacía Lo del corte Y todo esto Me acordé Que hay una personaje No me acuerdo como se llama Pero creo que es Como de un escuadrón raro Que se enfrenta A las chicas Que caen a la tierra O que llegan a la tierra Esto con el tema del anime Y también me gustaba mucho No sé si es esta Porque creo recordar Que también tiene el pelo blanco ¿Vale? Pero es diferente Por el tema del traje Porque creo que En la primera temporada La chica tiene como Una especie de armadura Para poder volar Una cosa así Ya no me acuerdo Pero muy guapa Muy pero que muy guapa Y me ha parecido preciosa Esta carta La quería muchísimo Y muy contento Conseguirla la primera O sea Haberlo conseguido La primera Fue simplemente Espectacular ¿Vale? Entonces Eso sería prácticamente Todo por el tema De las personajes Los artes Todo Vamos a colocar Obviamente Yo digo O sea Ahí donde tengo puesta Aquí yo no puedo seleccionar A personajes de la colaboración Y me parece una falta de respeto No te cuesta nada Colocarme algún personaje Por ahí Lo que sea Imagínate Tengo a los de Shingeki Pues quiero poner a los de Shingeki En la pantalla de inicio Pero bueno Si no me dejan No pasa nada Quiero En teoría es Ice ¿No? Es que no lo sé Quiero mirar Sí, 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 sí Sí lo es Sí lo es Es que yo os digo En el juego En la historia Obviamente En el evento que han puesto Es algo muy raro Porque Ice Se está enfrentando a Ice Entonces es algo Muy complicado de entender Pero muy bonita O bueno El fondo también Le queda espectacular A ver cómo le queda Ah, no me la puse De favorito Es que soy pendejo Y ahora me metí a otra cosa Disculparme Disculparme de verdad Ay, hija mía Favorito 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 Listo Gracias Ahora sí nos salimos Mirarla Qué bella es Qué bella es Y yo os digo Qué hermosas se verían Las otras dos Aquí en la pantalla Pero bueno Si se les da la gana Perfecto Si no Pues nos aguantamos Un poquito La verdad Así que nada Dejo el video por acá La verdad Espero que les haya gustado Les pido disculpas De todo corazón Por el tema De si he tenido que hacer Algunos cortes O algo Más que todo Con el tema De las sumons ¿Vale? Porque me jode Pero ya os digo Si me está fallando Es que no puedo hacer más ¿Vale? Entonces voy a intentar Solucionarlo Obviamente voy a intentar Solucionarlo Pero nada Dejo el video por acá Espero que les haya gustado Les deseo muchísima 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 suerte Y si ya sumonearon Y consiguieron A todas las personas Los felicito Porque están guapísimas Y si tienen A todas las personas Full dupes Pues bueno Eres un crack Porque o tuviste mucha suerte O ahorraste muchísimo Que eso es demasiada Fuerza de voluntad La verdad Así que nada Un saludito para todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós